¿Qué pasa con los integrantes del Gabinete de Seguridad? Por ello quiero expresar aquí mi reconocimiento al señor General Sandoval, al Almirante Ojeda y al resto de los integrantes del Gabinete de Seguridad por esa aportación generosa, esa coordinación sin reservas y ese ánimo por resultar útiles más que resultar. Importantes.